Si en este vídeo se suscribe mucha gente y es súper apoyado Súper apoyado me refiero a llegar a más de 10.000 likes No solo tendremos una tercera parte, sino que no será en Madrid, será en otra ciudad Y la elegiréis vosotros Así que suscríbete, déjame like y os dejo que disfrutéis con el vídeo Hola, soy Omar, soy el primer ganador de la primera edición de la batalla de Yolfin Hola, soy Sebas, ya me conocéis del canal de Vire Y bueno, aquí soy Fue Buenas, mi nombre es Willy, ya participé En las anteriores batallas de Outfit Y pues... Buenas, soy Vire, soy aquí el influencer, youtuber que ha hecho esta creada muy rica Que el primer premio es muy tocho Es un buen premio El segundo y tercero es más normalito, ¿vale? Pues una suela básica de mi marido Camiseta Suprem Pantalones Nike Calcetines Adidas Y las... Chaqueta vaquero del Bershka Camiseta blanca del Zara Pantalones del Bershka blancos Eh... Zapatos jacos Y mochila... Bueno... Llevo una camiseta Nike Ermac Pantalones de Adidas Calcetines de Adidas Y las Nike Cortez que ni cuadro Por cierto Decid Siempre Ese es el primero Tú eres el segundo Tú eres el tercero No voy a decir camiseta, chaqueta, no Yo voy a decir uno, dos y tres ¿Vale? Para los que participéis Que os quede claro Yo voto por el número uno Yo voto por el número dos Yo voto por el número tres Es un poco difícil Todos hemos venido a participar Bueno, vale Que lo digas El... El tres Oh Le doy Vale, tres Porro por las Reebok El C y la cost Integro el Louis Vuitton Pantalones H&M Calcetos Nike Y las Airzone El chaleco Ni puta idea de la marca Toda era capa La camiseta Elise Los pantalones Adidas Los calcetos de Stussy Y las TN Chaqueta Adidas Camiseta Adidas Mantalones Six Seals Carcetín Afila Y noventisiete Mi voto va para el número uno Lo mismo Número uno Yo el número dos Bueno, yo decisivo otra vez Así que... Mi voto va para el número dos Hay empate Pero algunas personas Hay una persona de vez Empate Hay una persona ¿Quiénes entre ellos dos? ¿Quiénes el TN? Te llevas 50 pavos Me quedo con el dos ¡Vamos! ¡Vamos! El chaleco de mi padre Camiseta de Guess Pantalón blanco normal Las Adidas Parrell Williams Y un cinturón normal Chaqueta Palas Cuadradera Palas Guandolera Supreme por Lacoste Pantalones del Zara Y un tragos por un de fito Chaqueta Grammy Pantalones pitillos Y Puma Súper hecha Mi voto va Para el número dos Lo mismo Número dos Yo también Número dos Bueno, ya no soy decisivo Pero voto al dos también Camiseta White por Champion Pantalón Vesca Espresso por Offway Chaqueta Prográfica del Norway Camiseta Adidas Pantalones del Lefty Calcetines del Primark Y las 97 Chaqueta de Palas Un trifect de Palas Pantalones del Vesca Y las Blashermitte por Offway Es que es muy decisivo Esta ronda es muy jodida, eh Esta ronda es muy buena A ver Joder Me cago en todo Empieza tú Que más me te gusta Ser decisivo Vale, pues Yo voto al número uno Joder Me quedo con el número uno Hay mucho nivel Pero tengo que ir a por el tres El tres Es decisivo A ver Esta es la chaqueta Palas El uno El uno Abrigo Offway La Monalisa de Offway Los Jiuzy Calabazas Calcetines Offway Y las 97 Por Offway Tocuadera de Adidas Camiseta de Adidas Pantalones de Adidas Calcetines de Nike Y las de Adidas Chaqueta del H&M Camiseta del H&M también Pantalón del H&M Cinturón Quicksilver Y las barras guillanas Mi voto va Aunque no os lo esperéis Para el número tres Mi voto va Y atentos a la parida Para el segundo Porque arriba España Arriba Arriba España Yo también me quedo en dos A ver Hay algunos Que van Con mucha Marca y tal Pero como hemos dicho En esta En esta quedada Se mira más Como se combina Y todo O sea que mi voto Para el número dos Amigo Columbia Camiseta gosa Shoulder bag supreme Pantalones kappa Y GZ500 Tudadera J Balvin por GF Pantalón J Balvin por GF Y Nike Una estapa de J's Chaqueta Champions Camisetas Tuzzi Riñonera Vittorio Luquino Pantalones del H&M Calcetos de Champion Y 97 Mi voto va para el número uno Mi voto va para el número dos Oye Yo me quedo con el dos ¿Cómo vamos en votos? Uno Dos Dos Y yo ahora que hago Pero Bueno Voto yo Al número dos También Bien Patrón Tudadera Supreme Supreme Liquid Tea Pantalones Champion Y la GZ700 Pantalones del Pool Calcetos Palace Y la GZ700 Chaqueta Adidas por Andefites Una camiseta Nike Pantalones del Breskite Y la espuma Thunder Tudadera del Pool&Bet Camiseta simple del Zara Joggers del Pool&Bet Las GZ triple white Y una pulsera de disfruta Al uno Al uno Número uno Yo sin duda Tres Soy el tercer decisivo Como siempre Tú que digas el número Sebas pesado El número tres O sea que hay desempate Yo me quedo con el uno Vamos callos Número uno Número uno Número uno Número uno Y iba a decir el uno O el tres Pero o sea Para que no te descomas A ver de boca Con el tres Eh... Sudadera Jordan Pantalones moteros Y las Jordan Denham Chalequito Nord Sudadera Palace Un vaquerito del Pool Las GZ700 Y el reloj de mi papá Eh... Chaqueta H&M Perseids Love Flower Pantalones H&M Y GZ350 Y mi bolsito Mi voto Va para el número tres Número tres Yo también Vuelvo a ser el decisivo ¡Vuelvo a ser el decisivo! ¡Estoy hasta la polla! No te quedes tío Te haces llevar a los cien minutos Voto a la número tres Vuelvo a ser el decisivo Vuelvo a ser el decisivo Vuelvo a ser el decisivo Y zapatilla gocha El Halcy de Palace La camiseta fosa Sunder de Supreme Los pantalones del Bershka Y las Air Max Un aniversario Chaqueta Pepe Ciudadera Ice Cube Pantalones del Bershka GZ700 Y mochila Kanken Mi voto va para el número dos Muy jodido Pero voy a tener que ir con el tres Flipa los tres Flipas Es que son tocho Pero... El tres A ver, los tres van muy bien O sea, si hubiera sido en otras rondas Seguramente hubiera ganado cada uno en su ronda Pero yo voto al dos O sea, que hay empate Voy a votar al dos O sea, me mola muchísimo como va O sea, lo ha combinado muy bien Me ha gustado más que el tres Aunque el tres es una polla Pero para mí el dos Sí No hay un poco como va a hacer... Pero yo voy a ganar el otro Que te gusta la vida Y yo voy a ganar el otro Y yo no te lo voy a ganar el otro Y yo voy a ganar el otro Y yo voy a ganar el otro No hay un poco de que me damos No hay un poco de que me damos y uno de cinco. Lo vais a elegir vosotros. Uno de vosotros va a elegir un grupo. Elige a cinco, para que sea una ronda. El de España, el del chaleco, la chica y el chico. La chica y el chico. El de la camiseta de Nike. Se pueden rapear así. Vuelva a ser el de... no. Voto a la número uno. Yo... a la número cinco. Para mí, el número dos. Para mí, chaleco. Tú votas el de España, venga. El de España. Al público puede votar ahora. Quiero votar. Chalequito. Empiezo yo, a la chica. Número uno. Voto a la número uno. Mi voto va para el número... seis. Mi voto va para el tres. Número dos. ¿A quién voto? El seis. Ahora en serio, ahora en serio, si yo voto otro por el empate... Venga, vota. Vale, que sí, que voto por el número seis. Mi voto va para el número dos. Mi voto va otra vez para el número tres. Número dos. Número cuatro. Voto por el número dos. Voto por el número uno. Voto por el número tres. Voto por el número tres. Mi voto va para el número 3 El 4 Mi voto va para la número 1 Mi voto va para el 3 Mi voto va para la número 1 Mi voto va para el número 1 Es mío también, para el 1 No lo voy a decir para que veáis, eh Mi voto va para el 1 Voy a dar los premios Voy a empezar por el tercero Que ha ganado lo siguiente Has ganado unos calcetines de Champion Muy bonicos Para el segundo premio Un kit de crepe Estamos por aquí, muy bonito Para usted Como me sentía mal y me quedaban 5 en casa Digo, el cuarto como no va a tener pegatinas esta vez Pues digo, le voy a dar 5 toallitas de estas raras Para ti, para que te limpie esas Que están muy sucias, eh Que están muy sucias, toma Ahí tienes No sé de qué ibas a ganar, pero bueno A ver, chavales ¿Y por qué no? Que no sabía A ver, aquí hay una cartita Que quiero que la leas en voz alta Y que te entrego el primer premio Ay, nada me duele Y a ver A ver si lo viene Tengo novia, eh Primer premio Felicidades por ser ganador de la segunda batalla de Outfit Celebrada el día 26 de octubre de 2018 Muchísimas gracias por asistir Espero que te lo hayas pasado bien Tu premio por ser ganador consiste en 120 euros Para que puedas comprar una camiseta Suba las zapatillas, etc El premio se te entregará grabado en el vídeo de Billy para su canal El cual te comprará lo que quieras con ese margen de dinero Felicidades Y ya está Ay, la vez misma viene Mira que yo no sé tal de esto, me ha hablado a mi novio Pues el novio, a lo mejor participa hasta obtener los 120 euros, eh Hago un 60-60, eh Pues nada chicos, muchas gracias por participar a todos los que estéis por aquí Gracias por venir Y muchas gracias a los jueces que tenéis por ahí Que Rubén, Sebas, Willy y Omar Y al cámara que está ahí Y al cámara que está ahí El flow